Hola, mi nombre es Ignacio Fuentes, soy ingeniero comercial del Adolfo Ibañez. Actualmente trabajo en una empresa de software, soy Project Manager y en paralelo tengo una empresa con un amigo. Elegí este modelo porque estaba buscando un vehículo que me permitiera compatibilizar la vida personal, llevar a mi perro al bombo, poder subir la moto, poder salir a pasear con tranquilidad, con amigos como es doble cabina y al mismo tiempo lo que es mi empresa con mis socios. ¿Y qué me gusta del diseño? La verdad es que la encuentro robusta, me gusta el color, encuentro que es amplia, inclusive me cabe la moto, me permite perfectamente llevar a cinco personas para transportarla de un lado a otro y además llevarla la carga que necesite transportar, así que me parece súper cómoda para mi estilo de vida y para lo que estaba buscando. Mi primera sensación al manejar la Vigus Work es que primero, como es petrolera, yo esperaba que vibrara, como lo suele hacer una petrolera, pero la verdad es que una vez que la encendí es súper suave y se siente la vibración típica de una petrolera y lo otro que me gusta es el sonido. Me parece que satisface tal cual como me gusta escuchar la música fuerte mientras ando viajando de un lavabo. Me siento seguro manejando este modelo porque, bueno, en primer lugar es grande, me da confianza, me da tranquilidad y segundo ya la he manejado con mi moto arriba, con el bombo, mi perro, me he sentido bastante seguro. Es más, en ocasiones he andado en caminos de tierra y se siente bastante estable, lo que me da bastante tranquilidad. Cuando estaba tratando de elegir la camioneta que me iba a comprar, busqué varios modelos de distintas marcas y al final me quedé con JMC. Primero, por la relación precio-calidad que tiene, me pareció buenísimo. Segundo, me atendieron bien en el concesionario y tercero, yo pensé, bueno, JMC tiene camiones, ¿cómo no va a tener una buena camioneta también? Así que en base a esos factores decidí irme por la Vigus Work. ¿Recomendaría la Vigus Work a algún amigo? Porque la relación precio-calidad es buena y me he sentido bastante cómodo. No me ha arrojado ningún problema, anda bien, como te dije puedo compatibilizar lo que es el mundo personal con el mundo laboral, así que la recomendaría de todas maneras.